¿Quién eres R. Spartan? O sea, para ti, ¿qué es R. Spartan? R. Spartan me parece que es un hombre con una misión. Considero simplemente un hombre estoico, un estudiante, un aprendiz. Siempre dudé de la existencia de Dios. Ahora sé que existe. Soy yo. He vuelto a casa, maestro. Hola. ¿Te interrumpo algo? No, para nada. ¿Estabas esperando a alguien o me estabas esperando a mí? Estaba esperando a alguien. ¿Y ese alguien te podía dar una flor como esta? Esta ya no es tu casa y yo ya no soy tu maestro. Esta batalla es entre tú y yo. Así es como será esto. Así es como debe ser. Mira, mi niño de 5 años, lo que le estaría diciendo al Richie de 25 es... Nunca me quedó dudas de que lo ibas a lograr. El único que puede salvar a Spartaco 18 es el experto en estar hundido y humillado todo el tiempo. Richie Spinoza es un ninja de la hoja. Maestro en anime, seducción, finanzas, impuestos y crisis de marca. Sus resultados ayudando a sus muñecos y peluches lo hacían el hombre ideal para darle la vuelta a una situación adversa. Lo hacen ver de una manera peor en la que en ese momento sea lo que sea que haya dicho. Y en este espacio quiero darles una historia detrás de todos los videos virales para que conozcan a la persona. Ay, respartanle falta experiencia, mamón. Tengo 10 veces más experiencia que tú. He tenido 10 veces más oportunidades de meterla que tú y a todas he dicho que no. Entonces, señor Simpson, admite que le tocó la figura. ¿Qué dice a su favor? Señor Simpson, su silencio solo lo inquimina más y más. No, señor Simpson, no desquite su ira conmigo. ¡Atrás, atrás! ¡Sí, sí, señor Simpson! ¡Aaah! Es una recreación, nunca pasó. Aunque sus mentorías cuestan 100 dólares por 5 minutos, de forma altruista, se tocó el corazón para no solo regalarle 10 consejos de cómo convertirse en un experto en ChatGPT, sino que también le daría el privilegio de tener una charla uno a uno, a quien ve como el perfecto sucesor para llevar el estandarte de la chaquetita mental. Tú generabas un salario mínimo y lo tenías, lo tenías en la mano, no sé en cuánto tiempo, no sé en qué contexto, no sé vendiendo qué. Muestro como, creo que eran 3 mil o algo así, y fue en un día. Yo haciendo cuentas rápidas, si esos 3 mil son en un día, si lo repites 30 días son 150 mil pesos. Trader de NFTs. Quédense en este hermoso episodio en donde habrá de todo. Chaquetitas, chaquetones, Espartaco, Espinosa y mucho más. Pero antes, vayamos con la grandísima sección de los genios, figuras, ídolos, fieras cracks del canal y sus enormes comentarios. Una verdadera feminista. Sin más ni más, arrancamos con un nuevo episodio aquí, en Chismecito Rico. El segundo cameo más esperado para R. Espartan era con el ninja seductor de la hoja. El encuentro era peligroso, porque se temía que fueran la misma persona y esto desencadenara el fin del multiverso. Sus habilidades seductoras, la facilidad con la que hablan incoherencias, su amor por el deporte. Y que son dos próximos millonarios en potencia, amantes de la chaquetita mental, daba pie a una de las charlas más interesantes entre dos potencias de la mentoría. A mí, por ejemplo, en mi camino de redes sociales, primera vez que alguien me dijo, te pago 100 dólares por hablar 5 minutos contigo. Y fue, fue para mí un, me está bromeando. ¿Qué recomiendas, coach? O sea, vete a la parte técnica. Si estás dispuesto a aceptar el rechazo y a ganar más dinero, ¿de qué te rías? De unos comentarios, coach, que me están aventando aquí tus haters. ¿Qué dijeron? ¿Qué es lo gracioso? Baja la cabeza y dime, te ruego que me des mi dinero. Te ruego que me des mi dinero. Ahora di, soy un cerdito. ¿Qué? Soy un cerdito. Este es mi hocico. Y este es mi hocico. Oink, oink, oink. Oink, oink, oink. Ahora baila, cerdito. Baila y gruñe para mí. A contrario de Dallas, Richie no tendería una trampa. Al más puro estilo de Jordi Rosado o JP Martínez, había preparado una entrevista perfectamente planeada para entender y conocer qué hay detrás del genio, del mito, que se convertirá en el próximo capitán del Real Madrid. Iniciando la charla con quién era. Richie quería saber su nombre de gobierno. Al estar tan preparado, el fan de Dallas se describía como un hombre que ha sido un parteaguas en el mundo, por la tremenda repercusión que han causado sus poderosos chamorros en la humanidad. Sobre los videos que circulan en internet, que exponen la cantidad masiva de cringe que da, era frontal. Los clips que se utilizan están sacados de contexto. Lo que nadie entendió es que R. Spartan es un experto en hacer metáforas. Como varios vende humo, sufre la suerte de que los videos de su canal no sean un éxito. Pero los que traen su nombre, se convierten en una mina de oro, por todas las incoherencias y momentos sublimes que regala. Porque siempre se trata de calumniarme, solo hablando de mí tienen vistas. Ponlos a hacer un video de sí mismos, no pueden. Ponlos a reaccionar un video completo de mí, no pueden argumentar. O sea, la gente que sí llega a ver esos videos completos, que sí. Esta gente, ¿qué te dice ya que conoce esta nueva faceta tuya? ¿Te refieres a los que no me seguían? Ellos llegan y dicen, oye, vi tu video completo y la verdad no tiene nada que ver. Son mujeres la mayoría, son personas muy empáticas y lo agradezco. La mayoría de personas que son mis seguidores siempre me dicen, me has ayudado mucho. Me piden consejos recurrentemente. Tú eres libre de discriminar cuantas veces se te vengan ganas. Eres libre de discriminar cuantas veces quieras. Para usted, de la presidencia. ¿Aló? Entonces le dije al presidente, siga mi consejo. Al sentir que su entrevistado era casi tan sabio como él, Richie se interesaba por su método de aprendizaje. Erra Spartan revelaba que es autodidacta. Su sabiduría se ha forjado a base de audiolibros, leyendo máximo de 3 a 5 páginas al día. Con lo que ha podido devorar más o menos 94 libros, que lo posicionan como un experto en psicología, neurociencia, relaciones de pareja, señalando como sus libros favoritos los tres que más se escucha en videos de TikTok. Tengo una lista de libros, entonces yo los voy leyendo uno a uno. ¿Te gusta leer en PDF los compras, los rentas, vas a bibliotecas? Normalmente, ¿cómo es ese proceso de estudio? De Erra Spartan. O cuando, no sé, voy en el transporte público o estoy desayunando, me echo mi PDF y me ando echando unas, ¿qué te diré? Tres a cinco páginas por día como mínimo. Ah, sí, ¿qué lees ahora? Ay, no. Bueno, yo estoy entre libros en este momento. ¿En serio? ¿Y lo último que leíste? Te tiene contra las cuerdas. De hecho, estoy releyendo muchas cosas diferentes. ¿Cómo qué? Solo ríndete. Ah, los clásicos, ¿sabes? Retomando fundamentos. Más que nada, palabras impresas en una página. Gracias, Steve Gutenberg. ¿Qué es esto, Roble? No, creo que ni siquiera es Roble. Richie estaba en modo entrevistador. Las miles de conferencias impartidas en su imaginación le daban las tablas para ser el próximo Roberto Martínez. Se preocupaba no por lo que había aprendido Espartaco con sus casi 100 audiolibros. El ajedrecista le preguntaba al futbolista si tenía una fuente de riqueza distinta a los videos. Erra Spartan se ha caracterizado por ser un experto en ventas. Las mentorías eran su punto fuerte, generando ganancias que ha presumido con dinero en mano. Espinosa, un experto financiero, quedaba impactado por los 3 mil pesos diarios. Al ser tan hábil con las matemáticas, hacía un cálculo rápido. 3 por 30. El resultado era 90. Pero al ser un hombre que se ha jactado de realizar inversiones con al menos 400% de rendimiento, su calculadora especial arrojaban 150 grandes por mes. Una cifra que lo tenía impresionado. Y también de lo que decías de trabajar, del ámbito monetario, actualmente, aparte del canal de YouTube, ¿qué otras cosas haces? De YouTube, las mentorías, poco más. Muestro como creo que eran 3 mil o algo así y fue en un día. Yo haciendo cuentas rápidas, si esos 3 mil son en un día, si lo repites 30 días son 150 mil pesos. Es una cantidad... Te voy a recomendar 3 cosas. Una, que dejes de inhalar tiner. Un mega tiburón como Richie Espinosa, maneja temas más complejos, preguntando acerca de cómo tributa a su invitado. Tocando el punto de los impuestos, porque los conoce como la palma de su mano. Como el ignorante que ha sido toda su vida, le externaba su preocupación a R. Spartan, sobre facturas, IVA y otras cosas que no entiende. Pero repite como periquito. El casi capitán del Real Madrid, prefería no dar factura, para no tener problemas con el fisco. Su palabra e imagen intachable como figura pública, son más que suficientes como garantía de que sus mentorías sirven. Richie se convirtió en un fiscalista con solo ver Twitch, aconsejándole a R. Spartan irse como los streamers Andorra, como una buena estrategia fiscal. ¿Cómo manejas todo este tema a nivel negocio del IVA, del impuesto y todas estas cosas? O sea, a la hora de pagar impuestos, ¿tú cómo manejas o qué estrategia utilizas para que el gobierno no se quede tu dinero y lo puedas aprovechar más? Yo no tengo nada en contra de los impuestos, sí, los políticos y todo eso, pero si mis impuestos pueden llegar a servir para una callecita o para algún sueldo, está bien, yo estoy contribuyendo. Y aquí ya sale otra vez mi narcisista de siempre que dice la gente, yo voy a vivir en España y voy a pagar la mitad, güey. ¿Y no piensas mejor irte a Andorra o a un lugar así para que tengas un beneficio fiscal y aunque puedas estar en España, pero tener tu residencia fiscal allá? ¿Qué tiene de malo el incesto? Psicoanalizó en 30 minutos a R. Espartan para conocer que es el hijo menor de su familia, en una adivinanza que ni él mismo pudo explicar. Por último, para cerrar con broche de oro, aconsejó a los que lo critican aprender algo de los vendehumo, de esos mismos con los que se victimizó porque le afectaron su cabecita, al grado de convertirlo en el rey de la chaqueta mental. O más bien, sus canales se basan en otros. Anda atacando a creadores de contenido y solamente se anda ganando enemigos en internet porque habla mal de mí, habla mal de ti, habla mal de... Y el vato se pone a criticar a vendehumos, creo que mejor debería aprender de ellos y... No me identifico. Sin duda, el Richiverso cerró el círculo con Espartaco 18. Ambos no saben ni lo que hablan, pero se sienten muy inteligentes al compartir sus incoherencias en redes sociales. Y no piensas mejor irte como Andorra o a un lugar así para que... Este fue un episodio más aquí en Chismecito Rico. Nos vemos en la próxima para más chismecito.